El licenciado Florencio Salazar Adame, Secretario General de Gobierno. El licenciado Antonio Gaspar Beltrán, Presidente Constitucional del Municipio de Chilpancino. Magistrada Olimpia María Azucena Godínez Liberos, Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. El licenciado Rogelio Parra Silvas, Secretario de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado. Señores diputados, señores funcionarios del Gobierno del Estado, señores magistrados, consejeros de la Judicatura, señoras y señores. Les saludo a todos y todas con especial respeto y aprecio. Hoy se cumplen 102 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Sin duda, un acontecimiento fundamental para la vida política, social y jurídica de nuestra Nación y para los que la conformamos. Conmemoramos hoy 102 años desde que se sentaron las bases de una nueva vida institucional, democrática y republicana. Producto de los esfuerzos de una sociedad que fue capaz de organizar la vida pública y darse un nuevo marco jurídico fundamental. en el que se condensan sus más caros anhelos y aspiraciones. Hemos transitado ciertamente por caminos sinuosos en busca permanente de nuevos y mejores niveles de bienestar colectivo y personal. Pero lo hemos hecho en el marco de las instituciones que nos hemos dado a partir de nuestro régimen constitucional. Podemos decir que, a pesar de todo y en todo, nuestras instituciones son y seguirán siendo fuertes. Y qué mejor que celebrar estos 102 años de la promulgación del Pacto Fundamental de los Mexicanos en el marco de esta Semana Jurídica instituida justamente para conmemorar tan importante acontecimiento. El Poder Judicial del Estado se suma con convicción y responsabilidad al programa de esta Semana Jurídica que con este acto marca el inicio de un importante conjunto de actividades encaminadas a analizar y reflexionar en torno de nuestra Carta Fundamental. Por ello, me parece que este es un ejercicio necesario y siempre oportuno. Nos permite recordar quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos y cómo podemos hacerlo. La Constitución es la columna que cimenta, fortalece y da vida a las aspiraciones, ideales y metas de cualquier sociedad. De hombres y mujeres que buscan desarrollarse y vivir en armonía y en paz. Guía y orienta nuestra vida institucional y nos da la identidad como personas y como nación. Pero también racionaliza el ejercicio del poder público para garantizar el respeto a los derechos fundamentales y el régimen de participación política de los ciudadanos. Y regula la forma en que se articulan las estructuras administrativas básicas del Estado. La preservación y consolidación del Estado de Derecho pasa necesariamente por el respeto y cultivo de los más altos principios y valores contenidos en nuestra Carta Fundamental. Esta inspira y da rumbo político y jurídico a nuestras acciones diarias, de hombres y mujeres que anhelan y luchan por una vida y por un México mejor. Por ello, a 102 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, sin duda, la mejor forma de homenajearla es leyéndola, analizándola, reflexionándola, pero sobre todo, respetándola. El ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones que emanan de la Constitución es la ecuación básica e indispensable para preservar la paz pública, institucional y política de nuestro país. La Constitución es y será siempre nuestra mejor aliada. Hagamos de ella, pues, sin regateo alguno, nuestro mejor derrotero, pauta y límite de nuestra actividad diaria. Ese es el reto y debe ser también el compromiso de todos. Muchas gracias. Gracias.